hola como están sean bienvenidos a mi canal mi nombre es sari y este es mi jardín secreto vamos a trasplantar que tengo macetas miren como está ya la puse aquí en estos esas son coronas de cristo de semillas miren ahí están y esta otra esta es la más grande de semillas estoy esperando que me dé la flor esta otra tengo varias de éstas ahorita se las enseño todas y vamos a trasplantar estas preciosas están en los botecitos chiquitos a estas macetas más grandecitas ya tengo el sustrato preparado este es embono o tierra del monte la recogí es de guisache de árboles que tiran su hojita y ya se descompone la hoja y ese es el embono que yo estoy usando es pura hojita muerta palito muerto le sacamos ponemos y ponemos y ponemos y y ponemos y y ponemos y ponemos las las o re sus y al estar y así seguimos con todas la planta quiere su espacio pero no mucho sino que estén apretaditas su raíz así ya ella quiere un poquito más de espacio porque ya tiene la raíz hasta abajo pero si la ponemos en una macetota grandota así como esta ponemos y no nos va a crecer igual y así vamos trasplantando a como diga la planta si la planta está más grande vamos como esta esta ya está un poco más grandecita ya luego voy a conseguir una maceta más grande para ella ella es la que me creció más grande y así las vamos cambiando cada cinco meses según la planta que esté creciendo se va trasplantando macetitas más más grandes esta esta y así es que está un poquito más grande les voy a enseñar la raíz ahí está y las voy a regar con el con la cáscara de plátano en líquido ese va a ser su riego para ellas no les pongan fertilizante porque están muy chiquitas pónganles el cascarón de huevo yo aquí se lo puse cascarón de huevo bien remolido y ya terminamos aquí están las que transplantamos que fueron estas cuatro pero ya tenía les digo estas ya trasplantadas miren y se fueron bien rápido las trasplanteé aquí hace un mes y miren son de la edad de esta miren por eso es bueno trasplantarlas en un espacio un poquito más grande y así se va estas chiquitas las tengo aquí porque todavía están chiquitas me voy a esperar un mes o dos meses más y las trasplanto así en un bote así como este bueno aquí quedaron todas mis preciosas muchas gracias suscríbanse activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video like si les gustó el trasplante de semilla de corona de cristo bye bye chau 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 chau